Tati Almeida, referente de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, visitó Rosario para participar de las jornadas Aquí se juzgan genocidas. En la siguiente entrevista se refirió a su histórico reclamo por memoria, verdad y justicia y también habló sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en nuestro país. Y estamos con Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Muchísimas gracias, Tati, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, una vida de lucha, más de 30, ya casi 40 años luchando, ¿cómo se renueva esa lucha? Porque ciertamente, mientras no eran escuchadas, mientras la justicia no daba cuenta de su trabajo, su militancia y su lucha, era hasta una manera de potenciarlas en su fe, en su esperanza y en su trabajo cotidiano. Ahora, cuando las cosas empiezan a plasmarse y a resultar, ¿cómo se sigue trabajando? Se sigue trabajando, gracias a Dios, en otro entorno, en otro momento que nos toca vivir, desde que esta democracia que costó tanto lograrla existe, perdura y hay que cuidarla. Pero la lucha no termina. La lucha no termina porque esas tres patas de nuestra lucha, que es memoria, verdad, justicia, si bien la justicia por fin la hemos logrado, ya no hay marcha atrás, justicia legal, que quede claro, jamás justicia por mano propia. Después de ese mazazo que recibimos con las leyes de impunidad, punto final, obediencia de vida, seguimos existiendo, seguimos insistiendo y logramos por fin llegar al 2003, donde nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner, fue el primer presidente que nos recibió, que nos escuchó y bueno, logramos que un presidente por primera vez tome a los derechos humanos como política de Estado. Un Estado presente, con un Estado que logramos anular esas leyes, la Corte Suprema las declara inconstitucionales y así fue que reabrimos esos juicios que habían quedado ya cerrados, ¿no es cierto?, por estas leyes y a partir del 2005 estamos condenando perpetua cárcel común a tantos genocidas y sus cómplices, porque si hablamos de golpe de Estado, tenemos que decir golpe cívico, militar, religioso y en eso estamos. Entonces la lucha no termina. No ha terminado. ¿Cómo hacen, dado que ciertamente a partir de la presencia de Néstor Kirchner comenzaron a tener, digamos, no un papel oficial, pero sí aparecían, digamos, por primera vez cerca de un primer mandatario. ¿Cómo logran ustedes que eso no tenga, las madres de Plaza de Mayo, y calculo que las abuelas igual, no tengan, digamos, una pertenencia ideológica partidaria o una afinidad que permanentemente la había caracterizado por ser totalmente independientes? La lucha de las madres, al decir madres, digo abuelas y familiares desde ya, se convirtió en una lucha política. Política es la vida, política es esta charla, no hay que tenerle miedo a la palabra política, no partidista. Nosotros, la línea fundadora, no estamos afiliadas a ningún partido político. Pero eso sí, defendemos con todo este proyecto de país, el de Néstor, el de Cristina, porque Cristina es la presidenta de todos los argentinos. Entonces, realmente, defendemos este proyecto, defendemos a la presidenta, porque fue elegida libremente y ganó, ¿y de qué manera? O sea, es esa democracia que tenemos que defenderla, pero nosotros no quedamos pegadas a ningún partido político, de ninguna manera. Es la presidenta de los argentinos. Le propongo una breve pausa en esta entrevista para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con Tati Almeida. Tati, hablabas antes de la pausa, bueno, este problema que algunos, se puede suscitar porque a algunos les endilgan algún tipo de partidismo, o una cercanía con el gobierno nacional. Indudablemente, ustedes han tenido relación con los distintos gobiernos a partir de la democracia. ¿Dónde encontraron los, no sé si la mayor desilusión, los mayores fracasos, o por lo menos las mayores trabas en su trabajo de, precisamente, memoria, verdad y justicia? Sí, durante estos años, antes de Néstor, desde ya. En general, con todos los presidentes que hubieron, no hablemos del que lo sucedió al doctor Alfonsín, que no lo nombro desde ya, pero realmente fue nefasto, nefasto, porque éste quería reconciliación, perdón, acá no pasó nada, nos juntamos porque él sabía lo que era sufrir, porque había estado preso, tanto sufrió que tiene un hijo de esa época, y realmente quería tirar la esma abajo, hacer el gran parque de la reconciliación, dejó libres a los pocos que había condenado el doctor Alfonsín. Entonces, ese fue un periodo nefasto en todo sentido, ¿no es cierto? Políticamente, económicamente, un horror. Yo creo que fue el que más presentó trabas. Y después el que le siguió de la Rúa, que no hizo absolutamente nada. Así que, bueno, no es fácil... Elegir al peor. Exactamente, exactamente, ¿no es cierto? Por eso es que uno recalca tanto, tanto la llegada de Néstor. Porque para mí, hay un antes y un después. Indudablemente, el trabajo que ustedes han hecho está muy ligado, o tiene la fase central de su quehacer, los derechos humanos, y tiene que ver con el derecho a la vida. ¿Cómo recrear este trabajo, esta política de derechos humanos, a partir de, digamos, las nuevas expectativas que se pueden presentar en un país donde hay algunas cosas que empiezan a estar garantizadas? Hay un piso un poco más alto que cuando ustedes comenzaron su trabajo. Bueno, por eso uno apoya tantas leyes, tantas decisiones que se están tomando, y que lo sigue haciendo Cristina. Falta todavía, faltan muchas cosas. Y es lo importante eso, reconocer. Si no seríamos una oveja de rebaño, que todo está bien, todo está bien, ¿no? Falta, lo mismo, lo dice la misma presidenta, que aún falta mucho, pero lo importante es que uno ve que hay intención de mejorar esto. Y vayamos a los hechos, ¿no? Porque con la intención no se logra nada. Es lo que hay que ver los hechos, y los hechos son los que hacen que uno siga apostando y defendiendo este proyecto de país. Una de las cosas que en los últimos tiempos muchos hacen hincapié es la participación de la juventud. Algunos la discuten, otros la ponen casi en términos idílicos. ¿Cómo ve usted, digamos, que ha sufrido la participación, hasta tal punto de una participación tan comprometida, hasta perder la vida, por parte de jóvenes muy cercanos, entre ellos su hijo? ¿Cómo ve esta participación de los jóvenes hoy en día? Una maravillosa, insolente juventud, estupenda, más allá de las agrupaciones que pertenezcan. Es esa militancia maravillosa. Militancia, es compromiso, es compartir. Realmente, no hay que tenerle miedo a esa palabra, ¿no? Son la esperanza. Los jóvenes estos maravillosos que tenemos son la esperanza. Y esa es la tranquilidad que tenemos las madres. Hace mucho que ya no estamos solas. Y cada vez nos sentimos más acompañadas, más mimadas, más reconocidas por los jóvenes. Y eso ayuda muchísimo. Ayuda a estar tranquilas para cuando no estemos, ¿no? Están ellos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Fue Tati Almeida que pasó por Agenda Pública.